Y el primer premio de vestuario del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria 2019 va para la Murga Los Legañosos El próximo sábado tiene que venir maquillada y bien vestida y todo La Murga Los Chachotú Pasa a la final Del próximo sábado Trapa, Trapa, Trapazones También Llegan los nietos De Sarimanches En el escenario de Santa Catalina Volveremos a escuchar lo de Y se baila, vamos baila Los Tweets Vendrán a la final del sábado Lo exacto Los Serenquequenes Tenían que venir a recoger el primer premio de vestuario pero tendrán que venir todos a participar Los Legañosos Que el próximo sábado Esta Murga No esté como su propio nombre indica Porque tienen que estar en la final Despistadas Y En la gran final También La Murga Siempre se me olvida Ey, cómo se llama esta Murga Los Chancletas Ocurría el año pasado en la isla vecina La Murga referente en las islas, un rastro a seguir Pues el pique es sano y bien sabe quién sigue a las murgas Que el carnaval no entiende las fronteras y menos aquí Santa Cruz fue el testigo de un hecho que hoy te recuerdo Las palabras de un gran director catedrático allí Si todo lo que sube algún día baja Que alguien venga y me explique a la cara Porque esto nunca es aplicable a las tazas Dirán Verdades o las medias pero al final Con sus trapos sucios ellos lograrán Quitar del medio al pobre y que estudien los ricos Después de acabar Ellos tendrán un puesto en cualquier empresa Ya sea dirigente de red solo Endesa En mi planeta no No verás profesores sin dormir Porque tiene mil horas que cumplir Especialidades que no son las que ellos tienen que impartir Nuestras oposiciones son para que todos concursen por igual Y se haga justicia de evaluar a un joven que quiere trabajar Canario valora al profesor que busca a tu hijo con su sudor Parece que a veces es el enemigo, no tiene razón No puedo encontrar sin duda un candidato Me quito el sombrero frente a ti Las estrellas brillan más y caben en este carnaval Gracias sin duda A trapazones Tu labor social Mi hermano inigualable Cuando decidiste tú crear Una murga de guerreros Trapazones estar Con ese gesto Ya eres historia Tengo un secreto que voy a contar A mi compañera algo le pasó Muy desarrollado mi olfato está Pero ya es la rara Mira no soy yo Cuando abrí la boca porque va a cantar Tu balada al lado y esa soy yo Y es una putada estar en mi lugar Porque no sé cómo voy a decirle No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Hoy te traje para ti Un esmí con dos col Tres prendí Mentorado Clorofila Licorporo Maste verde Chicle fuerte Los que pican Hacen juague cada día Y si así aún no lo pilla Depende de quién puede ser ironía Depende de quién puede causar envidia Escúchame, yo no cambiaré Seguiré cantando una y otra vez Que la amiga canta me lo deje hacer Coño, ya está bien de ir filmando a la gente Coño, ya está bien porque no vas de frente Que ya está bien de seguir pasando por la final Mientras a ti te asuda el carnaval Pasa coño ya de fanatismo Que canarias no sea el titular Cada fin de semana lo mismo Soy portada a nivel nacional Si te brindan contra o pierdes Da la mano joder y a jugar Educando seguro que vences No criarás a un fanático más No te quedes, no te quedes mirando Saca la bailar Que ya te está esperando Que ya tiene sabor y el fuego que te domina La arena quiere bailar Se nota cuando te mira No pierdas el tiempo ni te quedes mirando Saca la bailar que por ahí viene el mambo Y entre tú y yo surgió el amor Saltó la chispa y quiso latir mi corazón Y dale a ese cuerpo que me tiene acelerado Mueve la cintura con mi ritmo arrebatado Con los principios vivámonos pa otro lado Y yo pierdo el control Fiesta, baile y gozadera Ron con cerveza y mujeres buenas La mesa se encendía, llego la algarabía Llegaron las mujeres como yo las quería La mami que es tan chula, la mami que es tan buena A mi me tiene loco moviendo la cabeza